Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos, recíbeme en tus brazos, necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanar, conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo, despasa mi alma, yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Por todos los caminos, no sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo a tu paso, Salvador. Y el Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Convocas a tus fieles, nacidos de las aguas, a festejar unidos la nueva creación. La sala del banquete, se llena de invitados, estamos reunidos, y en medio está el Señor. Señor, el Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Oramos en esta Santa Misa, en acción de gracias, por el cumpleaños de María Virginia Vides. Le encomendamos al Señor y que él derrame abundante en bendiciones sobre su vida. Oramos por las necesidades de la familia Ábrego Galdámez. Que el Señor escuche su oración y se las conceda según su voluntad. Pedimos por la salud y pronta recuperación de Alba Márquez, Carmen Isabel Sandoval, José Luis Gómez, y por todos los enfermos, para que el Señor les conceda la salud corporal y espiritual. Oramos por nuestros hermanos difuntos, Mauricio Romero, María del Carmen Portillo, viuda de Hernández, Julia Estela Velázquez de Velázquez, Guillermo Párraga, Freddy Rodríguez Bonilla y las almas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, fortaleza de los que en ti esperan, que has hecho brillar al Obispo San Juan Crisóstomo, por su admirable elocuencia y su fortaleza en la tribulación, te pedimos que, instruidos por su enseñanza, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Esto es lo que atrae el castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Todo esto lo hacían también ustedes en su vida anterior, pero ahora dejen a un lado todas esas cosas, la ira, el rencor, la maldad, las blasfemias y las palabras obscenas. No sigan engañándose unos a otros, despójense del modo de actuar, del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo, ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarlo. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es bueno con todos. ¡Aleluya! 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 Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como bien escuchamos en la oración colecta, celebramos este día San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia y doctor de la iglesia, que gracias a sus escritos, sus testimonios, tenemos dentro de la iglesia muchas catequesis, y que su ejemplo de vida y testimonio debe animar la vida cristiana de la iglesia, debe animar nuestra vida cristiana. Un aspecto muy importante de San Juan es que al final de su vida, desterrado de su tierra, termina dando gloria a Dios por todo lo que ha hecho en su vida. Las últimas palabras se dice de que fueron gloria a Dios por todo. Qué bueno que este gran santo nos enseña a nosotros a poder darle gloria al Señor por cada acontecimiento que nos pase en nuestra vida. Y con mucha más razón, al final de la vida, al final de la carrera cristiana, poder darle gracias al Señor por lo que nos ha permitido experimentar y contemplar sus maravillas en nuestra vida. En las lecturas que hemos escuchado de este día, seguimos escuchando al apóstol San Pablo en su carta a los colosenses, pero ahora nos hace una atenta invitación, San Pablo, de que si nosotros hemos resucitado con Cristo, la consecuencia debe ser buscar los bienes de arriba. Ya no buscar los bienes de aquí abajo, porque pues el que ha resucitado con Cristo aspira a las cosas de arriba. Por eso también dirá Pablo, busquen los bienes más excelsos, busquen aquellos más nobles, es decir, los que están arriba donde está sentado Cristo a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en donde la tierra, dice San Pablo, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Las cosas de la tierra son necesarias, pero no debemos darles el corazón. Las cosas de la tierra son útiles. Sin embargo, si le das el corazón, pues entonces caes en ya no creer más en la resurrección, sino en aferrarte a las cosas de aquí, pensando que únicamente tienes vida aquí. Y a ti te espera, como cristiano, como bautizado, elegido por Dios, una vida que no tiene fin. Es decir, la vida de la gracia, la vida del cielo. Esa vida es a la que ahora nos pide San Pablo de que aspiremos. Y si aspiramos a esa vida, pues entonces otra consecuencia va a ser morir a los pecados que nos impiden alcanzar la vida de la gracia. Por eso dice Pablo, de muerte a todo lo malo que hay en ustedes. Y hace una lista de pecados que atraen el castigo de Dios sobre los que no obedecen. Pero también que para nosotros atraen la condenación eterna. Es decir, si queremos llegar al cielo, como bien hemos dicho, también debemos esforzarnos todos los días por vencer estos pecados. Y somos conscientes de que nos cuesta, de que en el día a día nosotros queremos hacer el bien, queremos hacer las cosas bien. Sin embargo, vienen estas faltas que son desagradables a Dios, por supuesto, y a que nosotros nos ponen en una situación difícil. Sin embargo, con la ayuda del Señor, pues podemos conseguir esto que ahora San Pablo nos está invitando a que podamos dejar. No sigan engañándose unos a otros. Dice también, despójense del viejo yo y revístanse del nuevo yo. Es decir, revístanse de Cristo. Cuando nosotros fuimos bautizados, se nos dijo, recibe esta vestidura blanca, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Entonces, revestir donde Cristo quiere decir, también redescubrir el bautismo al que hemos sido llamados. Revestir donde Cristo quiere decir, arrepentir donde nuestros pecados, confesarlos y recomenzar, revestir donde la gracia, revestir donde el Señor. Si hacemos esto en nuestra vida, revestirnos del Señor, pues entonces, habremos hecho una gran parte ya en el camino cristiano. Dejar el viejo yo. Cuando nosotros tenemos una ropa que ya no nos queda o ya está muy vieja, la abandonamos, la dejamos, porque ya no la queremos, incluso la botamos. Y entonces, a lo mismo se nos invita. Esta vestidura del hombre viejo, que ya no sirve pues para nada, porque nos recuerda el pecado en el que hemos estado, pues entonces se nos invita también a despojarnos de este modo, botarla y revestirnos de una nueva vestidura, que es Cristo, renovándonos del Señor, que recordando también que somos imagen de Él. En el Evangelio que hemos escuchado, según San Lucas, se nos presentan cuatro bienaventuranzas, podríamos decir, y cuatro lamentaciones. Volvemos casi que al tema de la primera lectura, en donde si estamos llamados a ser herederos de la vida eterna, es decir, resucitados con Cristo, entonces abandonar los bienes de la tierra. Y presenta a dos tipos de personas, los pobres y los ricos, dice el Evangelio. Pero no condena a los ricos por ser ricos, sino que los condena o se lamenta el Señor, precisamente porque se han olvidado de que hay un cielo que les espera y viven únicamente afanados en la tierra. En cambio, los pobres, dice el Señor, son aquellos que viven en el mundo, pero también recuerdan que su patria definitiva es el cielo. Por eso, hablará de los pobres, porque de ellos es el reino de Dios, es decir, de aquellos que no confían en su propia fuerza, de aquellos que no en su soberbia quieren alcanzar el cielo, sino que confían en Dios, confían en la providencia de Dios, confían en Aquel que lo puede hacer todo. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, es decir, hambre de Él, saciarnos de Él. Nosotros somos privilegiados, somos dichosos de poder participar de la Santa Eucaristía y poder comer el cuerpo del Señor, pero también saciados de su palabra, se nos da su palabra todos los días, por eso se dice de que en la Eucaristía hay dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En ambas mesas nos alimentamos y tomamos fuerzas para continuar el camino. Dichosos los que ahora lloran, es decir, no pero aquellos que lloran por cualquier cosa, sino aquellos que lloran las ofensas hechas a Dios, aquellos que tienen el corazón sencillo y pueden tener la capacidad entonces de reconocer en su vida las faltas y llorarlas para poder podríamos decir reparar el daño que han hecho a Dios. ¿Cuántos santos han querido hacer esto en su vida? Nada menos San Juan María Vianey su gran deseo era ese. Decía que un día yo me pueda retirar de la parroquia en la que estoy para poder irme a llorar mis pecados, irme a la soledad a llorar mis pecados. Pero cuando el llanto tiene sentido, es decir, cuando ser pobre, cuando tener hambre, cuando llorar, cuando ser perseguido tiene un sentido y el sentido es Cristo. No por ideales, no por cuestiones meramente humanas, no por cosas meramente terrenas, sino cuando tienes una meta que es el Señor. Por eso también terminará diciendo y dará mucha amplitud a la última bienaventuranza. Dichosos ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de contento porque su recompensa será grande en el cielo. Si nosotros, hermanos, nos conformamos con recompensas meramente terrenas como ha dicho el Señor al terminar el Evangelio, cuando el mundo los alade nos conformamos con miserias porque el mundo paga poco, porque el mundo paga con el dinero, porque el mundo paga con los aplausos, con las palabras, sin embargo, Cristo paga con la vida eterna. Por eso Él ha dicho salten de gozo, alégrense ese día porque la recompensa que les espera no es una recompensa que viene de la tierra, es la recompensa del cielo. Por eso el Señor ahora nos invita a que cuando nos persigan lo ofrezcamos por causa del reino de Dios. Lo ofrezcamos a Él y le pidamos que sea Él quien luche en favor nuestro y nos conceda un día la herencia, la gracia, la felicidad de contemplarle eternamente en la gloria del Padre. También recurramos a la intercesión de la Virgen María, ella que también en el canto del Magnífico hace alusión a esto, derriba a los poderosos de sus tronos y enaltece a los humildes. Ella misma lo experimentaba en su vida, en la condición en que el Señor le había llamado, le había escogido para ser la madre del Señor, pues entonces que con ella también un día podamos proclamar este cántico de alabanza, pero ya en la gloria del Señor. Pidamos ahí a su intercesión, pidamos a San Juan Crisóstomo que interceda por nosotros y nos conceda la fidelidad en el seguimiento del Señor. Confiados en la misericordia del Señor y como hijos suyos presentemos nuestra oración. Por la Iglesia de Dios, para que sea santa en sus sacerdotes, sabia en sus doctores, y resplandeciente por la caridad de sus fieles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oyen. Por nuestra patria y por todas las naciones, para que reinen la paz y fraternidad humana, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oyen. Por nosotros mismos, por los miembros de nuestra comunidad, por nuestros familiares y amigos, para que cuando aparezca Cristo, nuestra vida, recibamos de Él la corona eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oyenos. Oremos en acción de gracias por el cumpleaños de María Virginia Vides y por todos los que ahora agradecen al Señor por el don de la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos por las necesidades de la familia Ábrego Galdámez y por todas las de ustedes que las han traído muy confiado delante del altar del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la salud y pronta recuperación de Alba Márquez, Carmen Isabel Sandoval, José Luis Gómez y todos los enfermos para que el Señor les consuele, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestros hermanos difuntos, Mauricio Romero, María del Carmen Portillo, Vida de Hernández, Julia Estela Velázquez de Velázquez, Guillermo Párraga, Freddy Rodríguez Bonilla y la salvan del purgatorio para que el Señor les conceda el perdón de sus pecados y el premio de la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te presentamos. Escucha la intercesión de San Juan Crisóstomo que también pide por nosotros. Te pedimos de que nos concedas esto según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El altar nos acercamos con el vino y con el pan son los frutos del trabajo que queremos presentar. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Estos dones que ofrecemos el Señor convertirá en su sangre y en su cuerpo signos de fraternidad. En su sangre y en su cuerpo signos de fraternidad. ojalá que en esta ofrenda expresemos la unidad que si hubo alguna ofensa la sepamos perdonar. Que si hubo alguna ofensa la sepamos perdonar. Oren hermanos para que este sacrificio mide ustedes y agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te agrade Dios nuestro el sacrificio que te que alegres te presentamos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo santo 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 es el Señor santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo josé luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección mauricio romero maría del carmen portillo viuda de hernández julia estela velásquez de velásquez guillermo párraga freddy rodríguez bonilla la salman del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo el señor san jose los apóstoles y los mártires san óscar los beatos rutilio cosme mandolín nelson san juan cristóstomo y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hijos de dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad del pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de dios que quita que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deservientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido me abrazo y me uno todo a ti oh señor no permitas que me separe de ti amén bienaventurados pobres de la tierra porque de ustedes ese es el reino de dios bienaventurados los que pasan hambre los que lloran sangre por amor a dios bienaventurados los desesperados serán consolados por jesús el rey si eres buen amigo si eres buen vecino estará contigo nuestro hermano jesús alegrense y llénense de gozo porque les esperan maravillas en el cielo alegrense y llénense de gozo bienaventurados serán bienaventurados los sacrificados los desamparados serán grandes ante dios tiende más tu mano haz a todos hermanos con tu cristianismo y amor a dios alegrense y llénense de gozo porque les esperan maravillas en el cielo en el cielo alegrense y llénense de gozo bienaventurados serán oremos concédenos dios misericordioso que los sacramentos recibidos en la memoria de san juan crisóstomo nos confirmen en tu amor y nos conviertan en fieles testigos de tu verdad por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén glorifiquen al señor con su vida pueden ir en paz demos gracias a dios dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstrenos a jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén maría auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina del cielo te saludamos tú nos reuniste junto al altar al despedirnos te suplicamos que no nos dejes al caminar madre y modelo de los creyentes hogar y templo del mismo dios toda la iglesia en ti contempla la imagen viva de su misión reina del cielo te saludamos tú nos reuniste junto al altar al despedirnos te suplicamos que no nos dejes al caminar queremos madre seguir tus creyentes en el trabajo y en la oración brindar al mundo con nuestras vidas luz y esperanza paz e ilusión reina del cielo te saludamos tú nos reuniste junto al altar al despedirnos te suplicamos que no nos dejes al caminar radio sensación presentó la santa misa las gracias yo te doy por ser tan bueno te adoro y te amo mi señor después de haber escuchado la palabra de dios y haber comulgado espiritualmente vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día que dios y la virgen guíen tu camino dame un nuevo corazón señor un corazón para alavarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón señor que no nos dejes no nos dejes CC por Antarctica Films Argentina